Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las características de Windows 11. Vamos a probar algunas características, ver el panel de control, ver las configuraciones, mi PC y algunos detalles. Entonces, te invito para que estés muy atento a lo que vamos a hacer ahora. Entonces, algo que hay que notar es que como notas aquí la barra de tareas ya queda en una parte centrada. Ya no está en una esquina el menú inicio, sino que está en esta parte central. Aquí está inicio. Aquí podemos ver entonces la barra de inicio. Aquí la tenemos. Y acá están las configuraciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero entrar aquí a las configuraciones dentro acá. Igualmente, aquí está el usuario y para apagar el equipo, entonces aquí nos colocan un pequeño botón en escala de gris. Normalmente lo hacen en escala de gris con el objetivo de ahorrar recursos en los sistemas y que los computadores vayan más fluidos. Entonces, noten, voy a entrar aquí a configuración. Aquí en configuración, entonces me va a mostrar qué tipo de dispositivo tengo. Por ejemplo, en este caso me muestra, o sea, estoy trabajando en mi servidor, que es una computadora portátil. Y noten de que ya el sistema de menú anterior del Windows 10 desapareció, que eran iconos ya más grandes que ocupaban toda pantalla. Toda la pantalla, sencillamente, organizaron todo en una lista en la parte izquierda. Entonces, aquí, por ejemplo, en el sistema encontramos lo que es pantalla, sonido, notificaciones, potencia y potencia y de batería, almacenamiento. Todo ya los multitareas, todo lo organizaron en esta parte. Acá tenemos ya lo que son los dispositivos. Acá tenemos la personalización. Ya si quieres personalizar tu Windows, ya lo haces desde esta parte. Luego les estaré mostrando qué opciones tienen. Acá tenemos el opt-in para las actualizaciones. Por ejemplo, en este caso, este está actualizado, este Windows 11. Se hizo la actualización y está ya actualizado. Acá va a aparecer tu cuenta de usuario. Aquí está la cuenta de usuario. Entonces, esto en cuanto a las configuraciones. Todo lo trataron de comprimir en una sola lista. Eso es lo que nos muestra ahí en ese caso de las configuraciones. Es interesante también aquí en esta parte. Aquí, por ejemplo, nomás me muestra el antivirus. ¿Cierto? Y si abro alguna otra aplicación, pues funciona. Acá, en el brillo y el sonido, entonces se colocó esta parte en escala de grises. Noten que es en gris. Ahí está el Wi-Fi, el Bluetooth, el modo avión. Ahorro batería y todas esas cuestiones. Y aquí, pues, está el reo de las notificaciones normales. ¿Qué más podemos ver? Aquí en esta parte, aquí en esta parte, entonces, noten que tengo un programa que es Wonder Charter Filmora 10. Hay algo que cuando instalé, cuando actualizamos de Windows 10 a Windows 11, Filmora 10 dejó de funcionar. En este servidor hacíamos algunas ediciones de video. Esta Filmora tiene licencia, pero dejó de funcionar. Ya lo desinstalamos, borramos registros y lo volvemos a instalar y no funciona. Colocamos compactibilidad y tampoco funciona. Lo cual me muestra de que hay algunos programas que no funcionan en Windows 11. Así que debes tener mucho cuidado si tú haces algún tipo de trabajo especial con algún software especial de que de pronto no te vaya a funcionar. Como me fuese en el caso de Filmora, dejó de funcionar. También vi algunos errores a la hora de grabar, por ejemplo, pantalla en el audio. No es coherente el sonido del audio con el sonido que generaba en Windows 10. O sea, de que ese es otro pequeño error que le puedo ver. Aquí si les muestro también la parte del rendimiento. Entonces acá, por ejemplo, me muestra lo que tengo acá abierto. Si noté de que la memoria RAM en Windows 10 andaba en un 60% de consumo. Ahora mantiene en un 48. O sea, es algo muy positivo. La CPU pues sí mantiene en un rendimiento óptimo. Bueno, porque es una CPU bastante potente. La gráfica también mantiene en un 9%, más o menos. Aproximadamente un 9% he visto que mantiene la gráfica. O sea, se mueve un poquito. En cuanto a eso, esos detalles. Igualmente, quería mostrarles algo más. En un segundito les muestro otros detalles. Quiero mostrarles también cómo quedó la parte de... Por ejemplo, aquí voy a entrar acá. Este es la parte del panel de control. Aquí tengo el panel de control. Veo de que sí hubo cambios en lo que tiene que ver con... En lo que tiene que ver con la parte de los íconos. Hay cambios en los íconos. Las funciones. Sigo viendo las mismas funciones. Que normalmente se manejaban los otros en el Windows 10. Como por ejemplo, liberar espacio en disco. Desfragmentar u optimizar. Bueno, aunque las unidades de estado sólido ya no necesitan esa parte. Acá tenemos la batería. También nos sigue apareciendo normal. Como en Windows 10. No veo que haya un cambio significativo. Aquí es la parte de equipo. Aquí ya las carpetas cambian en equipo. Donde vemos nuestras unidades. En este equipo. Sí me llama la atención que las carpetas se parecen mucho cuando utilizaba un tipo de Linux. Se parecen un poco las carpetas a las carpetas del sistema operativo Linux. Entonces aquí tenemos lo que son las unidades. Si noté que en la actualización me gasto bastante disco duro. Tengo que revisar que de pronto esté un archivo temporal grande que me haya gastado bastante. Porque antes tenía un promedio más alto de disco duro disponible. Ya no lo tengo. Entonces esos son como algunos detalles que les puedo mostrar respecto a Windows 11. Entonces la recomendación que sí les doy en estos momentos respecto a Windows 11. Es de que deben tener cuidado. Deben tener mucho cuidado. Pero mucho cuidado si manejan un programa especial. Un programa especial en su computadora y actualizan de Windows 10 a Windows 11. Porque pueda de que no les funcione. Tal como no sucedió con Filmora 10. Tiene licencia pero no funciona. No arranca. Entonces no hay compatibilidad de ese software con Windows 11 en este momento. Entonces tengan en cuenta eso de que puede haber inconvenientes mientras se van solucionando mediante parches. Ese era un pequeño vistazo que les quería dar. El rendimiento. Bueno, el rendimiento. Sí he notado de que la computadora demora más en encender. No uso el inicio rápido. No me gusta usar inicio rápido. Porque no me borra a veces registro de errores que pueden suceder cuando tengo abierto el sistema. Hago un, cuando apago, hago un apagado general. Y un inicio completo. Y sí vi de que se puso más lento en el inicio completo. O sea, algo que mejorar para Microsoft. El rendimiento lo veo normal. No sé. Tengo un Ryzen 5. Y sí siento que Windows 10 andaba un poco más rápido. No sé qué pudo haber sucedido. Pero sí lo noto. Noto un poco más quedado a Windows 11. Aunque algunos dicen de que les anda muy bien. Sí he hecho la evaluación y lo veo un poco más quedado. Bueno, hay que mejorarlo. Está en un proceso de mejora. Y ahora tomará un poco de tiempo hasta que se estabilice como todos los sistemas operativos. Pero mientras tanto, sí te recomiendo de que esperes un poco más. Que el sistema se estabilice un poco y lo instalas para que no tengas muchos inconvenientes. Y más si de pronto no conoces mucho sobre informática. Entonces vamos, prontamente vamos a estar haciendo videos para enseñarles acerca de las configuraciones. Dónde las pueden encontrar. Cómo configurar cada opción ya que han cambiado la ubicación. Entonces no lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dar manito arriba. Y compartir este video con amigos y familiares. RSC.